y quiero compartir estas imágenes señoras y señores de la internet de hoy domingo 3 de marzo del 2024 precisamente con los amigos y paisanos de bolivia quienes desarrollan el fin de los carnavales así que vemos enormes trajes típicos enormes coloridos participan diversas danzas que efectivamente lo hace en su respectivo país y que lo transmiten hacia europa especialmente para madrid estamos en este momento en el parque de usera queremos que compartan señoras y señores estas imágenes esta celebración de los carnavales por los amigos de bolivia en el parque de los carnavales por los carnavales por los carnavales por los carnavales este cierre se hace prácticamente después de haber enterrado como es tradición en bolivia el entierro del pepino como en españa se llama precisamente el entierro de la sardina en lo que jajamarca se denomina en yo carnavalo así que por lo tanto las tradiciones y costumbres de cada pueblo de cada comunidad de cada país se respeta y por lo tanto nosotros estamos aquí difundiendo estos enormes contenidos de los amigos y paisanos de bolivia y 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 ¡Gracias! 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 Con estos bailes costumbristas, prácticamente Los amigos de Bolivia están haciendo el cierre de los carnavales y también con el entierro del pepino. Así que por lo tanto, las diferentes organizaciones, los diferentes grupos de danzas con sus respectivos trajes finalizan ya este acto bastante importante aquí en la ciudad de Madrid, España. Hoy, domingo 3 de marzo del 2024. En la cual con estas imágenes quiero enviar el saludo respectivo hacia el centro poblado San Miguel de las Naranjas, especialmente a su alcalde, el profesor José Santo Yontop Custodio, que efectivamente está bien encaminado en su gestión. Y espero y esperamos de que los vecinos, los amigos, colaboradores internos y externos apoyen esta gestión por el bien de progreso de los pueblos. Bueno, me despido, señoras y señores. Si gante, por favor, invitarles a todos ustedes, siempre suscribirse y vernos a través del canal de Santa Fe TV. Muchísimas gracias. Les saludo para todos ustedes. Su amigo y servidor, Marino Fernández. Muchas gracias. Adiós.